Bienvenidos, muchísimas gracias amigos por acompañarnos en este bloque de nuestro programa. En un bloque que nos encanta porque es el huerto de Janet, la señora Janet Emanuel, con combinaciones realmente milagrosas. Y hoy día tenemos a esta planta muy especial, como vamos a decir, la hoja central de lo que podríamos combinar para solucionar algunos problemas de salud. Por favor, coméntanos, ¿qué es esta plantita que a simple vista no la conozco muy bien? Ya, esa plantita es un precio de arbusto, no es muy alto, y es el famosísimo y popular matico. Matico, eso lo hacen en los que venden los... ¿Emolientes? Emolientes, claro. El matico ha cobrado una gran importancia en esta etapa para cuidar nuestros pulmones, siempre fue importante, pero en la Amazonía, al no tener los servicios básicos de salud, el matico ha sido la base, inclusive hubo un comando matico que iba de pueblo en pueblo, de originarios y originarias, para ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y para fortalecer los pulmones de manera especial. ¡Qué buena época ahora, ¿no? Además... Entonces, el matico es tan importante o más que el eucalipto en nuestra dieta diaria para poder tener pulmones fuertes y un sistema respiratorio en buen estado y prevenir todo tipo de males, porque además fluidifica la flema, te ayuda contra la tos, pero el matico es integral, porque antes, por ejemplo, la gente no hablaba mucho en relación del matico con los pulmones, hablaban más con las heridas, porque es un excelente cicatrizante. El matico mezclado con la sangre de drago, no hay herida que se resista, mira, no hay herida que se resista. ¿Y cómo se consume? ¿Cómo es que...? Se consume, mira, por ejemplo, cuando una mujer da luz, siempre se dice dentro de la medicina tradicional peruana que debe tomar agua de matico, manzanilla, todas esas agüitas también, pero la ideal es matico, porque ayuda a regenerar inclusive el útero. ¿Como un mate? Entonces, como mate, se puede comer como ensalada, pero la hoja es un poquito gruesita, pero si la cortas chiquitita puedes comerla, pero lo ideal es como un mate. Entonces, también para inhalaciones, porque te descongestiona inmediatamente el sistema respiratorio. Ese es un método antiquísimo de lo que es ahora la nebulización, que es para que tú vas a cualquier emergencia y cientos de niñitos nebulizándose, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahora, hay dos tipos de matico. El matico de la sierra, que tiene como una flor amarilla y es más chico que este, con un ojo un poco más redonda, y el matico de la Amazonía, del que estamos hablando es del matico de la selva, pero que crece también en la sierra y crece en la costa. Muy bien. Entonces, matico para el mundo entero. Matico, perfecto. Muy bien. Vamos a ver. Matico con una mezcla especial para solucionar un problema especial. Y lo tenemos acá, uno de los mejores alimentos de la naturaleza en el mundo, la miel de abeja. Sí. Tomar el mate de matico y agregarle miel de abejas va, en realidad, a empoderar nuestros pulmones para una buena respiración, para prevenir todo tipo de males y, sobre todo, poder hacer frente a los malestares de otras enfermedades que tienen que ver con el sistema respiratorio. Por eso, si tienes flema, tos, si sientes que tus pulmones no puedes respirar bien, toma tu mate de matico con una verdadera miel de abejas y vas a ver el resultado. Además, como cicatrizante. Por ejemplo, cuando tienes úlceras, cuando has dado a luz, tu mate de matico con miel de abeja ayuda a cicatrizar las heridas. El poder cicatrizante, también de matico puro o matico con miel de abeja sobre heridas externas, también es maravilloso y con sangre de drago imparable. Como un emplasto. Claro. O sea, así como haces con el yantén. Sí. Como lojita de matico. Lo machacas, lo pones a remojar, lo machacas bien, le agregas mielcita y unas gotitas de sangre de drago, inclusive las heridas de las varices, lo cicatriza inmediatamente. ¡Ajá! ¡Tomamos nota! ¡Muy bien! ¡Excelente! Vamos a ver, otro uso que se le puede y se le debe dar al matico mezclado con, miren ustedes, otro, otro agente antiinfeccioso natural. En este caso, el quión. Nuestro quión, yo sé que me has explicado que no es originario del Perú, pero es uno de los de mejor calidad en el mundo, ¿no? Está reconocido como uno de los mejores y actualmente se exporta muchísimo porque la gente dice, general, todos los que lo consumen, que es buenísimo, buenísimo. Por eso estamos entre los tres principales exportadores de quión o jengibre. O jengibre, claro. Es buenísimo. Ahora, hay una diferencia. El quión que viene importado es ese grandazo que tienes ahí. Ah, ok. Que nosotros lo hemos puesto por cuestión visual. El quión propio de nuestra Amazonía es más chiquito y es más efectivo. Más concentrado. Más concentrado. Ajá. Entonces, el quión no es que entre más grande mejor. No. El quión nacional es el que se exporta y es el que tiene esas propiedades que el mundo entero alaba. Así que el quión más chiquito. Y el quión con matico en matecito, por ejemplo, el matico rallado o hacer hervir hojuelas, es una maravilla para prevenir todo tipo de bacterias, virus y hongos. E inclusive interna y externamente. Es decir, es un gran escudo para nuestro sistema de defensa. Perfecto, grande para el sistema inmunológico. Nosotros lo hemos probado. Mira, cuando alguien le está resfriado, a punto de resfriarse, creo que lo que mejor te cae es una sopita de pollo con quión. Qué rico. Y de verdad que te cae bien. Y si le echas sus gotitas de limón. Sus gotitas de limón, estás ahí. Entonces, algo tiene que tener. Todo eso, sí. Tiene que tener. Es natural y además se sabe. Vamos a decir que no es mágico, pero es un alimento que nos otorga cosas para poder dar. ¿No es cierto? Definitivamente refuerza nuestro sistema inmunológico. De acuerdo, perfecto. Muy bien, tenemos nuestro tercer grupo de cosas. Que va el matico con, ajá, antiinflamatorio por naturaleza. En todo el mundo se consume ahora esta corteza. Por favor, Janet, cuéntanos qué cosa es. Esa corteza no es otra cosa que la uña de gato. Ajá, buenísimo. Y su nombre se debe por la liana esta. La corteza tiene estas como garritas, como uñitas. Por eso se llama uña de gato. Entonces, el mejor antiinflamatorio natural del mundo, considerado así, es la uña de gato. Si nosotros mezclamos la uña de gato con nuestro maravilloso matico de la Amazonía, es fundamental para todo tipo de inflamaciones. Tanto tomado como aplicado. Vas a ver los resultados excelentes. Porque si a eso se une que hay alguna herida y es cicatrizante, antiinflamatorio. Cicatrizante y además es analgésico. Porque todo lo que es antiinflamatorio, naturalmente es analgésico. Naturalmente es analgésico, te quita el dolor. Eso te quería decir. Y además, mira, estos cuadros crónicos, te digo, Janet, por ejemplo, mucha gente que tiene problemas de artrosis o artritis, terminan tomando mucho antiinflamatorio en pastillas. Y a la larga, todos sabemos que los antiinflamatorios terminan barriendo la mucosa gástrica. Dan gastritis, eso es un hecho. Entonces, para ir cambiando de repente y no abusar de los medicamentos, uno puede intentar estas soluciones naturales. Y la uña de gato la compran en todo el mundo como antiinflamatorio. ¿Por qué no probarlo? Claro, y es nuestra. Es nuestra. Es originaria del Perú, es una maravilla, es un regalo de nuestra Pachamama y de nuestra Amazonía bendita. Perfecto. Muy bien, ya lo sabes, señora. Hay algunas plantitas, en realidad, muchas de ellas, los medicamentos que uno consigue en la farmacia, partieron de esto. Sí. Y gracias a eso y a los conocimientos de nuestros ancestros a la larga, pueden llevarnos a tener una mejor salud utilizando productos naturales. Muchísimas gracias, Janet. Muy amable. Y muchísimas gracias, amigos, a ustedes por su atención. Nosotros tenemos una mención muy especial. Adelante, señor director. Janet, te cuento que estamos recibiendo muchísimos mensajes de personas que están intrigadas acerca de la salud de su próstata. Y están muy preocupados, especialmente aquellas personas que están sintiendo síntomas. Y acá lo que hay que decir y dedicarle muchísima importancia es, sobre todo, a la prevención. Porque muchos hombres fallecen por problemas de la próstata. Y la verdad es que es el momento para que uno acuda a revisarse y prevenga enfermedades. Y la verdad es que muchos varones mueren en todo el mundo por problemas de la próstata. Cosas no detectadas. Qué terrible, en verdad. Pero lo que se tiene que hacer es ir, si hay estos síntomas, ir inmediatamente al doctor para que les hagan un chequeo médico. Los hombres tienen que ir una vez al año para hacerse un chequeo médico. Porque el tema de la próstata es un tema, como decías, de vida o muerte. Y la prevención es la clave. Hay que estar atento a algunos síntomas. Por ejemplo, si uno presenta ardor al orinar, molestias para iniciar el proceso de micción. Quedarse con esa sensación como que no has terminado de orinar y sigues como con ganas. Levantarse muchísimos días, muchísimas veces en la noche. Y eso además te quita el sueño y te despiertas peor. Entonces, la verdad es que estos síntomas son importantísimos para acudir en manera de prevención. Pero, en realidad, hay que estar también tranquilos. Porque la naturaleza siempre nos trae una alternativa. ¿Verdad, Janet? Sí, Tomás. Nuestra naturaleza es bendita. Y en ella encontramos alimentos y plantas medicinales muchísimas y abundantes. Con propiedades tradicionales increíbles. Y por eso nosotros en Santa Natura tenemos un superalimento llamado CalmaPros. Que ayuda a la salud de la próstata y para la energía, la vitalidad y la salud masculina. CalmaPros está elaborado en base a plantas medicinales excelentes. Lucra, coachote, guamanpinta y, por supuesto, nuestra famosa uña de gato. Considerada la mejor planta desinflamante del mundo. A esto le hemos unido la maca, energizante, poderosa. Y el camu camu, la fruta con mayor cantidad de vitamina C en el mundo entero. Por lo tanto, si quieres tener una buena salud en la próstata, prevenir los males. Y si ya tienes estos males, incluir en tu dieta diaria CalmaPros de Santa Natura te va a ayudar a una salud completa de próstata, energía, vitalidad y mucha fuerza masculina. ¡Qué maravilla, Janet! ¿Y qué es lo que tienen que hacer aquellas personas que nos están escuchando hoy, ahora mismo? ¿Qué tenemos para ellos hoy? Hoy tenemos una excelente promoción oferta. Todas las personas que llamen ahora mismo al número que está apareciendo en pantalla, a ese que estás viendo en estos momentos, te vamos a dar una oferta súper, súper increíble. Si compras un tratamiento natural completo para desinflamar y proteger tu próstata de manera natural, te vamos a regalar, escucha bien, te vamos a regalar dos CalmaPros completamente gratis. Así que tú que nos estás viendo, marca en este momento el teléfono de pantalla porque vas a tener dos CalmaPros de regalo y va a ser un tratamiento completo para un mes de tratamiento. Increíble, señores, y usted señora que se preocupa por los varones de la casa, importantísimo que ayude a su esposo a aceptar que necesita un chequeo de prevención y además para poder utilizar esto que nos da la naturaleza como un preventivo también. Así que a llamar por teléfono y recuerden además que esta promoción es sólo para televisión y o hasta agotar el stock. Muy bien. Sientes ardor al orinar, te levantas muchas veces durante la noche para ir al baño y duermes mal, problemas en la intimidad. Cuidado, podrías estar sufriendo de inflamación de la próstata. A partir de los 40, la próstata comienza a inflamarse y puede causar complicaciones a tu salud, como prostatitis, irritación de la próstata y condiciones mucho más graves. No te preocupes, te presentamos CalmaPros de Santa Natura, concentrado natural a base de plantas medicinales peruanas con propiedades tradicionales desinflamantes. La exclusiva fórmula desarrollada por el Instituto Peruano de Etnociencias garantiza la pureza, potencia y efectividad de CalmaPros para la salud masculina. Así lo confirma la mundialmente reconocida herbolaria del Perú, Jané de Manuel. El aliado perfecto para tu salud masculina y con una próstata súper saludable está en CalmaPros de Santa Natura. Contribuye a que tu próstata esté saludable, te llena de vitalidad, de energía, de fuerza, porque así es la naturaleza. Así es CalmaPros de Santa Natura. No te resignes a vivir con el problema. Gracias a CalmaPros volví a dormir toda la noche. Eso de levantarse mil veces en la madrugada, eso es el pasado. Mi matrimonio estaba en peligro, pero ahora con CalmaPros recuperé la seguridad y mi vida íntima. En solo una semana, adiós a las gotitas. CalmaPros cambió mi vida. Aprovecha la súper promoción de lanzamiento de CalmaPros de Santa Natura. Con tu orden, llamando ahora, te llevas dos CalmaPros completamente gratis. Sí, así como lo escuchas. Por la compra de tu tratamiento integral, te llevas CalmaPros para todo un mes. Esta promoción es por tiempo limitado y solo para la televisión. Así que no te la pierdas. ¡Llama ya! ¡Suscríbete al canal!